Nippon Gases es una empresa cuya actividad principal es el suministro de gases industriales, medicinales y alimentarios. En España cuenta con muchas plantas de producción, pero especialmente en el País Vasco estas son muy numerosas. En Hernani cuenta con una planta de hidrógeno, además de unas oficinas donde tiene una planta piloto para el tratamiento de aguas y unas oficinas enfocadas al I más D y a la monitorización de procesos desde donde se ha liderado este proyecto. Al estar presentando sectores Nippon Gases se dio cuenta del interés de sus clientes por conocer más sobre sus procesos, sobre todo en tener más datos orientados a la industria 4.0. Es entonces cuando tomó la decisión de comenzar a desarrollar soluciones y herramientas que ayuden a sus clientes a controlar mejor sus procesos industriales. Nippon Gases empieza a desarrollarse hace más de 15 años con ayuda de un proyecto de la SPRI. Inicialmente se planteó para seguir de manera remota las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, que era la principal función que teníamos en ese momento en este departamento. Con la plataforma Mirugas podemos estar cerca de los clientes y asesorarles de manera óptima cómo gestionar su proceso. Tras el éxito de la plataforma Mirugas en el tratamiento de aguas, la empresa decidió extenderlo a más aplicaciones. Inicialmente en el proceso de fabricación metálica con corte láser, fabricación aditiva y soldadura. Después de llevar más de dos años desarrollando Mirugas para las aplicaciones de soldadura corte de fabricación aditiva, nos vimos de las grandes diferencias que hay entre monitorizar unos procesos y otros. Por ello, nos decidimos lanzar a por un proyecto específico para las aplicaciones de soldadura. Con el fin de avanzar en este proyecto de una forma más ágil, contactamos con Ortec para realizar un proyecto en el entorno del BDIH. L'Ortec, además de contar con experiencia previa en monitorización de procesos de soldadura y de tener un personal con amplia experiencia en el sector, cuenta con la maquinaria, tanto de soldadura como los robots, que para Nippon Gases pueden simular perfectamente un entorno real en cliente. El uso de nuestros activos 4.0 en soldadura y robótica nos ha permitido dar respuesta a las necesidades de Nippon Gases para el desarrollo de nuevas soluciones y servicios en el ámbito de la industria 4.0. El proyecto ha consistido en retomar los avances que Nippon Gases previamente ya tenía hechos para definir las especificaciones y las necesidades del nuevo módulo orientado a la soldadura, además de definir las pruebas de validación necesarias para llevar a cabo este nuevo desarrollo. En definitiva, este proyecto consiste en asentar las bases del nuevo desarrollo que Nippon Gases quiere hacer y después de este proyecto Conexio, Nippon Gases seguirá trabajando con Nortec para lograr definitivamente sus objetivos.